Comenta, 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 comenta Bienvenido, bienvenido Bienvenida, sea bienvenido, sea bienvenido a un nuevo video de Max ASMR Hoy día tenía pensado hacer un video sin editar Porque la verdad que tengo que hacer tareas y rendir Quizás a ustedes les gusta Los videos sin editar Como verán tengo más iluminación acá en esta pisa Y descubrí un método para grabar con la cámara mía de adelante Y que a la vez yo me pueda ver Porque en los videos anteriores yo no me podía ver Y bueno, mientras me pueda ver O sea, sí me podía ver pero grababa con la cámara del frente Y ahora estoy grabando con la cámara de atrás Y qué ventajas tiene esta cámara Qué bueno que tiene una mejor calidad entre comillas Porque ahí les muestro Esta cámara tiene tres cámaras Valga la redundancia Tengo que hacerla, enfocarla, tengo que enfocarla Y puedo hacer visión un poquito más de visual Un poquito más de visual Me encanta este cosito Y además la idea de grabar así Sin editar Es que, bueno Puedo grabar más natural Y hacerlo más tranquilo Que me gusta hacerlo tranquilo Y grabar así tranquilo Y hacer un par de trígans Me encanta Mirá, estabas comiendo papita No me gustan los ASMR comiendo Pero bueno Justo estaba comiendo Así que Me sabrán disculpar Me sabrán disculpar Están llenos de pelo El cepillo Están llenos de pelo Están llenos de pelo Pero no importa Y dice Justamente Para que se sirve un cepillo Para cepillarte Entonces Si va a tener pelo Disculpe Disculpe Quizá vos Señor Te peinas Y no tenés pelo En el cepillo Porque no sé Quizá sos peinado Ya no me entiendo Perdónalo pelo Perdón pelo Perdón pelo No quería ofenderte No quería ofenderte Se me va la cámara Mira Tengo un poquito de agua Yo veo youtubers Que le hacen eso Al micrófono Y no pasa nada Así que me imagino Que Bueno Si quedó electrocutado Y después Este video aparece En la red Es porque Max ASMR Se electrocutó Tapia Para los que no saben Yo vivo entre montañas Y aquí en la pieza De mi mamá Puedo ver Las sierras Cordobesas Papá Y me encanta Es como que veo Y me piro más Más agua Aproveché para grabar ahora Porque está toda mi familia comiendo Y se callen un poquito Porque Como saben Es muy difícil grabar Como a mí me gusta subir los videos A la noche Pero grabar Después de estar en la facultad Porque tengo clases Por mi virtual En mi mamá Y entre ustedes también Se me complica Se me trago la lengua Se me complica Se me complica un poco Grabar después de Digamos De la facultad Porque estoy acá Todo el día Sentado Y encima Que no están Con las evaluaciones Últimamente No están matando Para los que no saben Yo estoy en el tercer año Del profesorado de matemática Acá en Córdoba Y El año que viene Si Dios quiere Y no me llevo ninguna Este año Que estoy haciendo Todo lo posible Me imagino que No Ojalá Dios quiera Yo me recibo El año que viene Y van a estar Todos ustedes Nea Voy a hacer un live Nea Que esto Ah Firma mía Me compré este Cosito No sirve mucho Hay suscriptores Que les gusto Está re duro Mira, mira, mira Es verde Es verde Es verde Sí Sí Es verde Es verde Es verde Es verde Es verde Y hace como Vuelve Hace como Raca Raca Ta Está bueno Está buena Si no fuera por un suscriptor Que me dijo Que haga Gripping song Yo no sabía que era Pero es como Creo que es así Me sabrán disculpar Pero eso no conocía Lo escuché hace poco Si llegaste esta Disculpame Las motos Estamos en Argentina Sí Por favor Sepan disculpar Si llegaste esta parte del video Y Quiero que comentes Cómo te encuentras Si te encuentras bien Si Si estás bien Si tu familia está bien Porque como sabrán A mí me interesa Me está costando una banda Enfocarlo Al cepillito este Bueno Cuando quieras Enfocá Sí Ahí va Ahí va Ahí va Sí Bueno Te voy a cepillar un poquito Acá Así Te cepillo Te cepillo Te cepillo Te cepillo La verdad es que pensé que hoy iba a ser un día soleado Pero se nubló todo acá en Córdoba Pero bueno Me levanté y hacía mucho frío Si vos sos de España o de Europa Allá creo que no sé Frío también, pero no Pero acá en Latinoamérica estamos Pá, creo En invierno, casi Estamos llegando a invierno Igual por el calentamiento global Está medio raro el clima en todo el mundo Tengo una cajada de triggers Va, tengo como tres cajadas de triggers Tengo una por allá atrás Ahí se ve mi mochila Y acá tengo dos más Que a ver si lo puedo enfocar Sin que se me vaya el video A la ching A ver, a ver Mira Un día voy a hacer un video con espuma Voy a recubrir todo esto Y lo voy a hacer con espuma Así que nada chicos Lo dejo Porque me tengo que ir a almorzar Perdón, si es corto Ni siquiera sé cuánto duró Porque no puedo ver la duración de los videos Y bueno A avisarles que estoy Estamos Todos los que vamos a Una universidad O quizás si vos vas a la secundaria O a ching, de alto No sé cómo le digan en tu país Estamos en periodos de Evaluación Así que Por si Por ahí No los voy a dejar sin video Yo subo videos todos los días Por ahí si ven videos Sin hablar O sea, caseros Que grabos caseros No se me enojen Sino que Eso me llevan menos tiempo Y yo sé que a ustedes les gusta también Pero Pero bueno Se van a entender Así que nada Nos vemos en el Próximo video Los amos Gracias a todos los nuevos suscriptores Que se están suscribiendo a este canal Los amo Los amo Nos vemos en el Próximo video Que ojalá sea mañana Así que nada Los amo Bye bye Próximo video Próximo video Próximo video Próximo video Próximo video Próximo video